La Hayat Regency Katmandú se ha convertido en una parada obligada para admirar su magnífico Chaitya o tradicional templo budista al estilo de la ciudad de Patan. La ciudad de Katmandú es un derroche de imágenes, sonidos, olores y todo puede conducir rápidamente a la sobrecarga sensorial donde el pasado y presente se mezclan. Las grandes montañas en el horizonte son testigos de la magia que sucede a sus pies. Al adentrarse en sus callejuelas se descubre el patrimonio cultural y artístico. Entre sus tesoros materiales está la plaza Durbar que ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y entre sus muchos tesoros religiosos están las múltiples esculturas dedicadas a la deidad hindú Garuda. Mientras que entre sus bienes humanos están los Sadhu, hombres santos que viven al margen de la sociedad dedicando su vida a la iluminación espiritual. Su austeridad material los convierte en seres respetados y venerados por el pueblo quien se encarga de su manutención. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.